Habla usted con mi mamá Pero quiere conocerlo, quiere ver de dónde cojea O si a mí me está mintiendo, ya después ella dirá Si me ve o se va al infierno Dígame usted, ¿qué es lo que hace? ¿Con cuánto cuenta para el fiestón? Si tiene coche, cuenta en el banco ¿O es usted un pobretón? Mire señora, dice mi novio No tengo coche ni profesión Tengo trabajo de mandadero Duermo en la calle o en el portón Ay mamá, córrete mala, eres tú pa' valorar De seguro usted tampoco, aquí se vuelve a parar Ay mamá, no seas tan dura Si me quieren ver casar Dígame usted, ¿qué es lo que hace? ¿Con cuánto cuenta para el fiestón? Si tiene coche, cuenta en el banco ¿O es usted un pobretón? Mire señora, dice mi novio No tengo coche ni profesión Tengo trabajo de mandadero Duermo en la calle o en el portón Ay mamá, córrete mala, eres tú pa' valorar De seguro usted tampoco, aquí se vuelve a parar Ay mamá, no seas tan dura Si me quieren ver casar Ay mamá, no seas tan dura Fuiyase tu amor Dale hombre Ay mamá, no seas tan dura Bienvenido Dale hombre Ay mamá ha una